Pues esto es un cambio de vida de todo por todo, pero hay que adaptarse porque eso es la vida. Y además pues te vas ambientando a la cosa con los compañeros, con la dirección, con las chicas que hay, que son muy buenas. ¿Es la primera vez que vive aquí las navidades en esta residencia? Sí, en esta residencia, sí. No lo he pasado navidades en ningún sitio. Aquí es la primera vez. Aquí es la primera vez. Y su experiencia, si, bueno, aún queda para las fiestas, ¿pero cómo lo valora? ¿Positivo? Pues dentro de lo que cabe, como tengo que adaptarse a las circunstancias, pues sí, positivo. Lo pasamos muy bien. Por ejemplo, ahora hay una misa a las 11. ¿Usted va a asistir ahora? No, yo no voy a, no estoy acostumbrado. Sí, voy a la iglesia, por ejemplo, en los bautizos, a las bodas, en algún funeral. Pero ahora que, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Y hoy hay comida de Navidad también? ¿Cuál es el...? Hoy hay comida de Navidad. Pues también está, creo que está muy bien preparada. Y entonces, pues, como esto es a desplaza la cuestión, pues, aparte de eso, pues está muy bien, está muy contento. Tres, llevo. Tres Navidades, llevo. ¿Y cómo se viven aquí? ¿Diferente, me imagino que...? ¿En otro sitio? Sí. Pues no lo sé. ¿Se ha adaptado? ¿Qué tal, cómo lo llevan? ¿Los compañeros, las personas...? Bastante bien, las llevo. ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí en estas fechas? ¿Qué es lo que mejor...? ¿La cena de...? Las chicas... Ah, bueno, la... Es que las noches, las noches de Navidad, las paso en casa a la familia. Ah, anoche bueno, las paso en casa a la familia. ¿Y hoy va a comer aquí? No. ¿El día de la vida? No, tampoco. Tampoco. O sea, solamente viene para... Para todos los años menos estos días. ¿No es estos días? Bueno, y entre semana también voy a comer con los chicos. Vale, muy bien. ¿Entonces es positivo el trato que recibe aquí? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Bueno, por lo menos, por lo que dicen, en otros sitios es mejor este que en otros sitios. El tercero. Ah, el tercero, vale. Vengo nada más en Navidad y Nochevieja. ¿Y cómo se viven aquí las Navidades en esta residencia? Pues muy tranquilo, pues esto está ausente de ruidos. Yo en mi casa no podía dormir porque era toda la noche petardos de estos, pero de estos que te dan sustos impresionantes. Y como no dormía, pues lo oí por la radio y ya decidí venir aquí. ¿Y cómo es el trato que reciben aquí? El trato, pues como en un hotel de primera clase. De lujo, ¿no? De lujo, sí. Muy bien. ¿Y no echa de menos algunas cosas que podría... o aquí con los compañeros... Hecho de menos la infancia, pero como ya cada hermano está por un lado distinto, pues es imposible juntarnos todos. Unos viven en Logroño, en Oviedo, otros en Madrid, pero se van al pueblo con la familia política. Mis hermanas se van a Canarias porque tienen dolores horribles aquí con el frío. Entonces yo estoy solo aquí en Madrid y por eso pues hemos adoptado esta solución de venir aquí, que es una familia como de gente de pueblo, gente sencilla y normal y se está estupendamente. ¿Va a repetir el año que viene, entonces? Yo todos los que sea, vamos. Vamos, no sé, las circunstancias mandan y obligan y no sé si sigo estando así, solo y eso, pues sí, vendré aquí. Bueno, pues mira, vienen los coros, como estáis oyendo, tenemos ahí al coro cantando, vienen grupos de baile a bailar, de gente así un poquito mayor y luego vienen niños también, hacemos música, bailamos, este tipo de actividades para entretener y que se note el espíritu navideño. ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo viven los mayores? Bueno, pues bien, la gente que está allí y tal, pues lo disfruta, se lo pasan estupendamente, se ríe, incluso nosotras luego de las cenas y tal, pues bailamos con ellos y bueno, se lo pasan muy bien, la verdad es que disfrutan. ¿Hacéis algún tipo de regalos, como el Migo Invisible o algo así? Pues bueno, se les da una tarjeta de Navidad y este año, pues la verdad es que no sé si se va a hacer, pero otras veces sí lo hemos hecho, se ha hecho el regalo del Migo Invisible y bueno, pues ellos participan, la verdad es que participan en casi todo de lo que se les propone y tal, sí participan. ¿Y en Nochevieja vais a tomar las uvas aquí? Sí, 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 bueno, tenemos nuestra música, ya te digo que bailamos con ellos, pues la cena, sus turrones, las uvas y ponemos música porque viene un grupo que viene a cantar y tal y bailamos con ellos, o sea que se pasan muy bien. Hay muchos que están adaptados, pero son fechas pues bueno, como muy de familia, ¿no? Y bueno, pues algunos si llegas por la mañana hoy, feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Cómo lo habíamos pasado y tal? Y bueno, han venido mis hijos y bueno, algunos sí les da cosilla, ¿no? Pero vamos, en general lo llevan, lo intentan llevar, claro. No, 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 no. Como tú me estás, indigno de tus dones, bajo tu gran amor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oremos. De un modo más admirable todavía, restableciste su dignidad por Jesucristo. Concederos compartir la vida divina de aquel... ...el Evangelio precioso del nacimiento del Señor de Dios. Ah, no, no es eso. No, no, no. Ahora he cantado el Señor Aleluya. Venga, vamos. Aleluya, ha nacido el Salvador, Aleluya, Aleluya.